hola hola mis reinas preciosas hoy les presento el nuevo catálogo de stand home campaña 13 2022 ahora también ya está disponible el catálogo stand home en formato digital el link les dejo en la descripción debajo de este vídeo mis reinas no olviden suscribirse a este su canal y activen la campanita de notificaciones y no olviden darnos su buen line mis reinas preciosas nos vemos ahora les dejo con el catálogo de stand home campaña 13 2022 mis reinas hermosas no se olviden que este nuevo catálogo también lo pueden ver en formato digital que ya está disponible en nuestra página web donde podrán verlo con más detalles y otros catálogos nuevos también que les puedan interesar les dejo el enlace de la descripción debajo de este vídeo muchas gracias por visitarnos mis reinas preciosas y y Gracias por ver el video. 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 ¡Mis reinas hermosas! ¡Mis reinas! ¡Mis reinas hermosas! 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 ¡Mis reinas hermosas hermosas! Gracias por ver el video. 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 Gracias.